Para dividir esta expresión tenemos que buscar 2 multiplicado con qué número, se acerca a 9 pero sin pasarse, 2 por 3, 6, falta, 2 por 4, 8, falta, 2 por 5, 10, se pasó entonces con 4, 2 por 4 sería 8, ahora restamos 9 menos 8 sería 1, listo. No hay ningún número que baje, ¿verdad? Y como este número es menor que este número, para seguir dividiendo acá tengo que aumentarle un 0 y como coloque un 0 de donde no había nada, acá coloco punto decimal, ahora sí, 2 por, ¿cuánto llego a 10? 2 por 5, ¿verdad? 2 por 5, 10, 10 menos 10, acá va a salir 0, o sea no queda nada, entonces el resultado es 4.5. No olvides comentarme cuál es tu curso favorito.